¿Estamos listos? Cérdale la música por favor. Que mi cariño por ti se mueve, porque tú eres mi adoración. Que mi cariño por ti se mueve, porque tú eres mi adoración. Que mi cariño por ti se mueve, porque tú eres mi adoración. Que mi cariño por ti se mueve, porque tú eres mi adoración. Que mi cariño por ti se mueve, porque tú eres mi adoración. Que mi cariño por ti se mueve, porque tú eres mi adoración. El recuerdo de nuestro amor En la bronca, en la bronca El recuerdo de nuestro amor En la bronca, en la bronca El recuerdo de nuestro amor Allí estuvo la participación de los estudiantes del séptimo edad con la dirección de la licenciada Nisa Salazar